hola a todos quisiera entrar en detalle sobre el indicador 2 en el indicador 2 de la rúbrica dice además de contemplar la plantilla de investigación luego dice producir dos tomas toma 1 en plano general y toma 2 en plano conjunto de la historia que estás produciendo ambas tomas de stop motion deberán estar editadas y exportadas como vídeo y así subirlas al drive aquí la explicación de ese indicador significa que luego que definiste cuál será la duración de tu vídeo 60 90 o 120 segundos entonces haces tu escaleta de las escenas y defines por ejemplo el plano general durará 5 segundos entonces haces el cálculo 5 segundos de vídeo por 24 cuadros es igual a 120 cuadros o fotogramas es decir tendrás que producir una secuencia de 120 fotografías con la técnica de stop motion para esa toma de 5 segundos una vez que lo realizaste lo descargas en tu computadora corrige el color de uno y luego los demás los copias lo editas y le das un cuadro de duración a cada fotografía o dos dependiendo del efecto visual que quieres lograr lo exportas y lo subes al drive esa es una toma de vídeo de las 6 o más que tendrías que producir con la técnica de stop motion y luego continúas con las demás tomas muy bien si tienes alguna duda comentario o necesitas asesoría nos comunicamos por whatsapp cuídate en todo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo adiós